El vino despacito para saborearlo bien Porque vengo de muy lejos a las fiestas de mi pueblo Y voy a saludar mis viejos y a recordar mi niñez Bajo la sombra de un árbol que estaba frente al patio En su raban me mezclaba con sus ojos de acujer Luego corría por el campo hasta llegar al arroyo Y sus aguas me bañaban Y con el agua jugué ¡Ay papacito! En la loma estaba un huerto de cojotes y perones Arrayales, capulines, cuantas veces y corté Voy un barrumbo a la escuela con un papel y un lápiz Cuantas veces llegué tarde por andar en las traderas Hoy que regreso a la fiesta de la patrona del pueblo Yo vengo a darle las gracias porque ya escucho mi juego Ya con esta me despido Y de media una rosita La niña va solita Ella espera mi regreso La niña va solita